Salud muchachos, esto es Advoxandria, hoy 25 de diciembre recorriendo las calles de Montreal. Nuevamente hoy día después de navidad, aunque hoy también algunos lo celebran también como día de navidad, aquí en el norte en Canadá, casi me caigo, casi me caigo, esto está súper lleno de hielo, de nieve, aquí vengo hasta un parque a recibir este nuevo día de navidad, este 25 después de navidad, con nieve, pensábamos que no iba a haber nieve, pero sí, afortunadamente tenemos nieve y ahora sí parece navidad, porque estar en un lugar de estos aquí en Canadá y que no haya nieve es como un poco triste. Entonces, recorriendo, disfrutando de este paisaje, de estas calles así llenas de nieve, es espectacular, esperando que todos ustedes hayan pasado una buena navidad, hayan estado con las personas que aman, con las personas que quieren, que hayan tenido harta abundancia, mucha abundancia, que hayan recibido todo lo que han pedido durante este tiempo, que de aquí a la próxima navidad de ustedes sean muy felices, estén mejor con su familia, con las personas que quieren. Aquí les muestro este lugar, este lugar que está hoy aquí en este parque lleno de nieve, aquí también podemos ver que ya tenemos una pista de patinaje de hielo, que la ponen en invierno, esto regularmente es una cancha de fútbol, como pueden ver ahí están las canchas, pero lo cierran, encierran esto con una parte de madera y esto aquí se vuelve de hielo, para que las personas puedan hacer su patinaje. Estas son las actividades que hacemos, que se hacen aquí en Montreal, porque a pesar de que tengamos bajas temperaturas, hay que buscar siempre tener una buena actividad en invierno, que no solamente se convierta en hacer cosas en el verano, sobre todo para nosotros los que somos latinos, que estamos acostumbrados a hacer cosas solamente en el sol y el calor y todo esto, es importante para nosotros que ya vivimos aquí en bajas temperaturas durante el invierno, encontrar una actividad para no entrar como en aburrimientos, en depresiones, por ese calor de la navidad, de ese calor de estas fechas que para nosotros son muchas fiestas, son mucha música, mucho ruido, entonces aquí es mejor encontrar una buena actividad, que más que los deportes de invierno, el esquí, patinaje sobre hielo, el snowboard, entonces siempre hay que practicar algo y eso además le trae a uno la alegría, le produce serotonina, entonces cerebro y el cuerpo va a estar feliz, así que muchachos les muestro todo este lugar hoy, como digo 25 de diciembre, después de navidad o recibiendo esta navidad, en este parque espectacular, lleno de nieve, como se estaba esperando o como se estaba pidiendo más bien, obviamente no hay nadie en este momento, es temprano, pero quise salir, quise disfrutar de esta nieve, para sentirse un poco más en el ambiente, en el ambiente navideño de aquí, del norte, de Montreal, este es acá un lugar para jugar béisbol, es un campo de béisbol, un diamante de béisbol, en verano siempre está lleno de personas, como ustedes saben aquí es un deporte muy conocido y es un deporte que le gusta mucho a las personas, al igual que el hockey, que es como el deporte nacional, para acá, aquí para las personas en el norte, aquí en Canadá, es más como el hockey, como para nosotros es en Latinoamérica el fútbol, para ellos es o el béisbol o el hockey, entonces estos son los deportes que debemos aprender a disfrutar nosotros como latinos. esta parte del parque, en verano, estos son como unos chorritos de agua, sale de aquí agua del piso, todo esto sale agua y los niños están pues refrescándose en verano, como podemos ver aquí, obviamente está completamente lleno de nieve, congelado, el agua, estas partes de agua completamente cerradas, porque todo esto se congela, toda la tubería, todo eso está congelado, pero de todos estos lugares, de estas sombrillas, de esta parte, sale agua y los niños pueden, pueden venir con sus padres y jugar, acá está el desagüe, todo esto son atracciones que tienen los parques públicos acá, en Montreal, y aquí atrás, al lado de esta, al lado de este lugar, aquí vemos entre esta reja, allá adentro, es como una piscina, allá, ahí se alcanza a ver un poco el borde, de lo que es la piscina, allá también sale agua, estas son sombrillas para el sol en verano, pero todo esto es una piscina que utilizan sobre todo los niños, esto es para los niños, en verano. ¡Gracias! 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 Recuerdo una vez que vi una película en donde una pareja se perdía en una montaña llena de nieve, tenían un celular y ese celular les duró, mejor dicho, como tres días con ese frío, pues díganme qué celular estaban utilizando, porque el mío, el mío se congela en segundos y quedó sin batería, o sea, yo me pierdo en una montaña con este celular, o por lo menos con el mío, y no duro vivo ni, no alcanzo ni a llamar, ni a, no alcanzo a llamar a nadie, este bendito se apaga, se congela realmente y se apaga, entonces díganme qué celular era el que estaban utilizando en esa película, o si conocen, un celular bueno que no se apague, díganme cuál para comprarlo. Esta es la que necesito para no tener que salir todos los días y quitar la nieve que está al lado del carro, próximamente la compra, lo voy a pedir para la próxima navidad, a ver si me llega. Y aquí el truco, acabo de poner mi celular debajo del brazo para que se caliente y subió un poco la batería, si no, no estaría grabando esta parte, ahí está el truco, se les apaga el celular, por el frío, pónganlo debajo del brazo, se les va a calentar un poco y va a subir un poco la batería, síganme para más consejos tecnológicos, de frío, bajo cero. Bueno, ya aquí ya yéndome porque realmente la mano y todo se congela, la cámara empieza a bajar de capacidad de batería, es muy poco lo que se puede hacer, lo que se puede grabar aquí a temperaturas que están supremamente frías y bajo cero. Saludos muchachos, esto es Adoxandria, recuerden desde Montreal, próximamente desde muchos lugares del mundo, saludos, espero no caerme acá. Espero que les haya gustado este video de hoy, corto, me voy, antes de que se me congelen las manos, se me congeló la cámara y me quedo sin batería. Recuerden muchachos, esto es Adoxandria, suscríbanse, apóyenme, den un like y nos vemos pronto muchachos, haciendo más videos, mostrándole más. Saludos muchachos, se les quiere mucho, feliz navidad. Adiós. 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 Adiós.